¡Hola, hola coleguillas! ¡Hola, hola coleguillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí os voy a poner este vídeo, ¿vale? Esperad un momentito, ¿vale? Y mirad el vídeo que os voy a enseñar aquí en Let's Key, donde comprar pues naves con dinero del juego. Pues, venga, si me seguís, vamos por aquí. Y aquí vemos el concesionario de Let's Key. Y os iré enseñando los precios para que tengáis una idea y no vengáis a ciegas sin saber qué dinero vale cada nave. Bueno, vamos a empezar por esta primera línea de aquí, de izquierda a derecha. Aquí tenemos la Buchaner. Muy bonita nave. Está al precio de 1.128.700 UEC. ¿Vale? No está mal, de precio. Aquí tenemos un vehículo de tierra. El Drake Buchaner. ¿Por qué me hizo Drake? Vale, vale, porque todavía me está señalando la Buchaner. Espera, espera. Ahora. No, ahora no. A ver, ahora. La Thumbryl Ciclón 26.500. Vale. Supongo que con el tiempo pues todo el mundo tendrá un cochecillo de estos para hacer misiones dentro de los planetas. Mira este pequeñito, 5.000. Para jugar al Golf. Y aquí tenemos la Dragonfly. Estas motos. 70. Pues sí, las dos igual. 74.800. Uy, perdón. Aquí tenemos... La Aurora. ¿Esta cuál es? No, no, no. Ahora mismo no. La Aurora CL. 496.000. Ya es un dinerito, ¿eh? No entra al juego, ¿eh? Un dinerito. 220.000. La LX. Wow. Supongo que esta cargará más. Tiene más potencia del fuego. Sí. Vamos a ver, esta... 367.000. Vale, la del medio es la más flojita, que será la más normalita. Después estará una con carga y otra con... Más armamento. Aquí tenemos la Kula, que no ha costado un mal precio. 1.552.000. Aquí tenemos la Prospector, por 1.620.750 W. Preciosa. La verdad que es preciosa. Preciosa. La verdad que es preciosa. Después aquí también, y por último, tenemos la Hornet, por 1.496.000 W. Es todo tuyo. Pero... Y dejando ya en este vídeo ya hecho, voy a coger y sí, 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 sí. Me voy a comprar la Prospector. Confirmamos. Profesando. Confirmación. Ah, ya tenemos la Prospector. Me han soplado el dinero. Digo si me han soplado. Ah, con 39.000 créditos me he quedado. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada. Un saludito. Y estar pendiente a los directos y a los vídeos que haré de este juego próximamente. Un saludito. Chao, chao.